Cerca de 80 comerciantes ambulantes relatan que con toaletes y macanas, elementos municipales rompieron lonas y sustrajeron mercancías de puestos de bisutería, comida, ropa invernal y artesanías, instalados en Plaza Ángel María Garibay frente al Cosmo Vitral en la capital mexiquense. En pocas palabras, eran la una de la mañana, se asomaron varios policías municipales, hicieron todo lo que ven, destruyeron carpas, golpearon gente, pues nada más a lo que venían en sí, a robarnos y hacer todo su desastre golpeando gente. Es una barbarie lo que las autoridades del ayuntamiento hicieron, esto no está dentro de los protocolos ni dentro de la norma, ni dentro de lo que se debe de hacer. En este caso, pues todo lo hicieron fuera de la ley, lo hicieron con prepotencia, abuso de autoridad, entraron, saquearon a los comerciantes que estaban aquí y los golpearon y destruyeron, como ustedes pueden observar a su alrededor, parece una zona de guerra. Esto no es correcto que a 15 días de terminar esta administración esté concluyendo de esa forma. Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos de la entidad aseguró que se ha iniciado de oficio una investigación por los hechos. Ya iniciamos la queja de forma inmediata, es la queja Jodentol 1070-2018. Se inicia la investigación de oficio por publicación de un medio. Quiero comentar algo importante. Si bien el mando municipal y la normativa de Toluca prohíbe a los ambulantes situarse en el centro de la ciudad, si no tienen los permisos respectivos, eso no justifica de ninguna manera la violencia que se denota con las comunicaciones que hoy observamos. Estamos en contra absoluta de que a los ambulantes se les quite un medio para vivir. Luego del operativo, vendedores ambulantes y semifijos argumentaron abuso de autoridad. A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Toluca confirmó el operativo en el que dice participaron diversas instancias municipales para el desalojo de ambulantes de la plancha de la Plaza Ángel María Garibay. ¡Gracias!